La niña guatemalteca emigrante Jim Carrey, la muerte de Jacqueline Cahal ha causado dolor y consternación en muchísimas personas. El retrato que ilustró el comediante de Jacqueline Cahal, es la imagen que han replicado diversos medios internacionales, en donde se percibe a la pequeña con un tono serio y está de pie en Rajrua, Alta Verapaz, Guatemala. El dibujo al estilo caricatura de Jim Carrey, solo lleva el nombre de la pequeña Jacqueline Cahal y escribió los años de nacimiento y fallecimiento, 2011 a 2018. p.twitter.com barra kpvfifuau Jim Carrey, arroba Jim Carrey 16 de diciembre de 2018 Jim Carrey desde hace varios años también muestra su faceta en la artes plástica, creando y publicando varias pinturas e ilustraciones. La mayoría de sus obras tienen como tema principal a Donald Trump, su gobierno y algunos líderes republicanos, a quienes critica constantemente por su conservadurismo y posturas. Previo a la ilustración de Jacqueline Cahal, también compartió una imagen satírica de Trump en la que incluyó un texto siempre en referencia a la muerte de la pequeña migrante. Ahora, una inocente niña de 7 años de edad ha muerto por negligencia médica debido al sadismo de Trump en la frontera. Si hay un infierno Jacqueline Cahal, una muerte que no debió ocurrir Jacqueline y su papá salieron de su humilde hogar en Raxrua, Alta Verapaz, Guatemala el pasado 1 de diciembre. La niña cumplió 7 años mientras realizaba la ruta migrante, el 3 de diciembre, y murió el pasado 8 de diciembre. Según publica el portal RT La Pequeña Jacqueline Cahal y su padre, formaban parte de un grupo de 163 migrantes que llegaron al puerto de entrada en Antelope Wells, Nuevo México, Estados Unidos, que estaba cerrado por la noche. El grupo se entregó a los agentes de la patrulla fronteriza en una pequeña base situada en la misma localidad. De ahí fueron transportados en un autobús a la estación más cercana de la patrulla fronteriza, al sur de la ciudad de Lordsburg, a unos 150 kilómetros. Durante el viaje de dos horas, la niña empezó a vomitar y tener convulsiones. Al llegar al destino, ya no estaba respirando. Fue reanimada por médicos y luego transportada de helicóptero a un hospital en El Paso, Texas. Jacqueline nunca se recuperó y murió menos de 24 horas después de su ingreso. De acuerdo con la agencia AP, un documento del comisionado de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza establece que la niña parecía sana y su chequeo inicial no reveló problemas de salud. La muerte de la pequeña ha dejado consternados a diversos sectores de la sociedad y el mundo, debido a que falleció mientras estaba bajo la custodia de la patrulla fronteriza. En esta nota, caravana de migrantes Jim Carrey. ¡Suscríbete al canal!